Tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos Los negros, sus manos negras Los blancos, sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la talla hasta el monte 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 Abre la muralla, que pierde la serpiente Abre la muralla, que pierde la flor Abre la muralla, que pierde la flor Juntando todas las manos Los negros, sus manos negras Los blancos, sus blancas manos Una muralla que vaya Desde la playa hacia el monte Desde la playa hacia el monte Desde el monte hacia la playa Allá sobre el horizonte Usando todas las manos Leade de la muralla Quiddi la muralla, que pierde la flor Abre la muralla, que pierde la花 El norte de la muralla, que pierde la flor De la muralla, que pierde la flor La muralla, que pierde la pierna Osteona, que pierde la flor Abre la muralla ¿Quién es? Que la nariz grande ¿Quién es? Que la nariz grande ¿Quién es? Al poder conmigo Abre la muralla Abre la muralla Abre la muralla A mí que la hierba muerta Abre la muralla Al diente de la serpiente Abre la muralla Abre la muralla Abre la muralla